El Héroe Indiscutido El Héroe Indiscutido La idea de ofrecer por mi parte la última tentativa de conciliación que pusiese término al torrente de sangre que derramamos en la presente guerra. Lo único cierto como resultado de la entrevista es que los bombardeos y ataques se detienen durante una semana. El Héroe Indiscutido El Héroe Indiscutido El Héroe Indiscutido El Héroe Indiscutido Todas esas columnas se pusieron en movimiento a la hora ya indicada en perfecto orden al son de los clarines y al toque marcial de las bandas de música. Las tropas todas bien uniformadas, cubiertas de vistosos trajes y los jefes y oficiales en su mayor parte con uniformes de gana. El grueso de las tropas que avanzan hacia la línea de las trincheras paraguayas son argentinas. Detrás de la oficialidad engalanada marchan miles de soldados anónimos. Ellos serán los que paguen más caro la falta de previsión y los equívocos de quienes no abandonan la decisión de someter a Paraguay. Allí también se encuentra el soldado Cándido López. Los cuadros que pintará años después son casi el único registro visual de esta parte de la guerra. Ese día cambiará su vida. En cuanto hicieron su aparición en el espacio libre estallan nuestras baterías sucesivamente de derecha a izquierda con un fragor espantoso que hacía temblar la tierra y conmover la atmósfera. Cruzan sus juegos convergentes sobre ellas, sembrando en sus filas confusión y muerte. Un alarido salvaje de entusiasmo contesta a los primeros estragos y se arrojan bravas las tropas aliadas al asalto. Las bombas, las balas razas y metrallas que vomitaban sin cesar los cañones de nuestra posición abrían sendos claros en sus columnas cayendo al suelo por compañías enteras como juguetes de plomo. Se veía saltar por los aires en revuelta confusión, hombres hechos pedazos, armas, vaginas y escaleras de que iban provistos para el asalto y telones de charcos de agua mezclada de sangre que hacían levantar los proyectiles como trombas a grandes alturas. Música 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 Música